Hola, yo soy Sonia del blog MyDulceHogar.com, donde les comparto cómo es que remodelo o hago mejoras a mi casa de una manera sencilla y con muy poco presupuesto. Hoy les voy a compartir la remodelación del baño principal de la casa y cómo es que ahorramos mucho dinero en el proceso. De haber hecho una remodelación completa o contratar a alguien que la hiciera por nosotros, le calculo que nos hubiéramos gastado unos 4 o 5 mil dólares más o menos. No teníamos presupuesto para eso, así que decidimos mejor hacer mejoras pequeñas, leves, un tanto temporales, pero que ya puesto todo junto, cambia mucho y mejora mucho el aspecto del baño. Así que voy a dejar el enlace de todas las cosas que compramos en la cajita de descripción y quédate hasta el final. Si quieres enterarte cuánto dinero gastamos en total, te adelanto que fue muy poquito. Comencemos. Se nota que este baño, igual que el resto de la casa, fue descuidado por mucho tiempo. Este es el estado en que lo encontramos. Aparte del aspecto anticuado, oscuro y sucio, lo que más me preocupaba era el moho. No sé si porque no hay ventana en este baño o por qué, pero había mucho moho por donde quiera. Traté de lavarlo todo muy bien, lo tallaba, pero no se quitaba. Ni los colores ni los acabados son de mi estilo. Como pueden ver, todas las paredes son de tile o azulejo, que igual estaba sucio y daba trabajo mantenerlo limpio. La tina tenía manchas y moho que no pude remover. Las llaves de la regadera se habían oxidado. El piso era azul y se había quebrado en unas áreas. La taza también era azul. El tocador era amarillo con venitas azules. Me hubiera gustado demoler todo y empezar de cero, pero no teníamos tanto dinero para gastar, así que decidimos solo darle una manita de gato. Lo primero que hicimos en los primeros días después de mudarnos a vivir aquí fue reemplazar la taza y es que en realidad había demasiado moho alrededor. Quedaba asco. Miren nomás. Así que fuimos a comprar una taza nueva de las baratitas de Home Depot y al instalarla nos encontramos con que el tubo donde se sienta la taza necesitaba reparación. Las llaves de lavabo y la regadera goteaban, así que también las reemplazamos. El detalle fue que las pipas de la regadera eran un modelo viejo, así que aprovechamos para reemplazarlas de una vez. Igual el lavabo fue algo complicado porque la tubería estaba corroída y vieja y se tuvo que hacer reparaciones ahí también. Ya sabía que al final quería que todo fuera blanco y negro, así que las compré de color negro en acabado mate y se ven muy modernas. Comenzando de arriba para abajo, arreglamos la lámpara. Estaba sucia y emitía una luz amarilla, así que la limpiamos bien, cambiamos los focos y le pusimos un nuevo cobertor. Aún después de limpiar este respiradero seguía viéndose feo, así que la rendija la pintamos blanco y la parte interior la pintamos negro. Ahora se ve mucho mejor. Este es un hoyo que había en el techo de la regadera. Hablando con el dueño anterior de la casa, él recuerda que ese hoyo ha estado allí como por durante 20 años o algo así. Nadie lo había arreglado, así que por fin nosotros lo parchamos. Esta otra esquina de la regadera también ocupaba reparación, así que le pusimos silicón y la lijamos y así quedó listo para la pintura. Después de pintar el techo, seguimos con las paredes. Como estas son de azulejo, tuvimos que prepararlas bien o si no la pintura no se iba a pegar bien. Le dimos una buena lijada, limpiamos el polvo y aplicamos este bonding primer, que es un primer especial para este tipo de superficie. Lo dejamos que se secara y ya está listo para pintar. Primero quería usar el mismo color blanco que usamos en las paredes del resto de la casa, pero luego decidí cambiarlo por un azul clarito. Es casi blanco, pero en persona sí se ve azulito. El nombre del color es Marilyn's Dress de la marca Benjamin Moore. Él pintó las orillas con una brocha y yo pinté el resto con un rodillo. Ahora empezamos a trabajar en el tocador. Primero removimos todo lo que había dentro de los cajones y el gabinete. Mientras él preparaba el lavabo para pintarlo, yo quité los cajones y las puertas. Le di una buena limpiada a todo el gabinete con un trapo y limpiador multiusos y con la aspiradora. Luego lo lije para remover algo de la pintura vieja y así quedara liso y pudiera agarrarse bien la nueva pintura. Después de lijar volvimos a limpiarlo para quitarle el polvo. Para pintar el gabinete usamos pintura blanca en el acabado semi-gloss. Esto lo hicimos con brocha. Se puede usar un rodillo pequeño que se llama Winnie Room, pero no teníamos uno, así que tocó hacerlo con brocha. Él fue pintor profesional por algunos años, así que tiene muy buena técnica. Pintamos el lavabo en color blanco y aquí les explica qué tipo de pintura es. Es un producto especial para appliances o refrigeradores para material muy listo, como el center shop de este. Y siempre la primera mano se le tiene que quedar muy ligera para que pueda pegar la segunda mano. Que cubra todo, pero una solamente muy ligera. Está fuerte, son muchos. Usa máscara porque está fuerte todo el pelo. Y lijaste primero, se le hizo primero. Llevé los cajones y las puertas afuera para así tener más espacio para trabajar. Empecé quitando las manijas o handles, no sé si se dice así. Bueno, las agarraderas, las quité todas. Pensé en pintarlas en un color negro para poder volver a usar las mismas y ahorrarme un poco de dinero. Pero estas ya tenían un poco de óxido, así que tendría que haberlas lijado primero antes de pintar y se me hizo que sería mucho trabajo. En que al cabo, las nuevas manijas no son muy caras. Así que estas manijas viejas se fueron a la basura. Después, limpié los cajones y las puertas con un trapo y un líquido multiusos. Por cierto, este es un líquido que yo hago aquí en casa. Funciona muy bien y así me ahorro de comprar líquidos caros en la tienda. Avísame si quieres saber cómo lo hago. Luego, usé una máquina para lijar solo las áreas donde se iba a pintar. Les recomiendo comprar una máquina como estas porque así hace más fácil el trabajo y acabas más pronto. Y no están muy caras. Les dejo el enlace de esta máquina en la caja de descripción. Agradezco mucho tener la ayuda de él porque viene y revisa que todo esté quedando bien. No se alcanza a ver en la pantalla, pero mientras yo lijaba, él iba pintando los cajones y las puertas. Y así es como quedaron ya pintadas las puertas y los cajones. Después de que se secara la pintura, instalamos las nuevas manijas o agarraderas. Las escogí en color negro con acabado en mate para que así combinara con las llaves del lavabo y combinara con todo el look del baño. Estas son muy fáciles de instalar. Ya vienen con los tornillos que ocupas. Para las puertas tuvimos que hacer unos ajustes. Estos tenían un... ¿Cómo se dice? ¿Button? Un botoncito de la agarradera. Pero, como vamos a usar, no encontré... ¿Cómo se dice? ¿Button? Pero no se dice así, esa cosa. Agarraderas. Agarraderas esféricas. Entonces, vamos a usar las mismas pools. So, va a salir uno yo, ¿right? Lo vas a medir. Lo vas a medir. Ya de vuelta en el tocador, los cajones entran fácil. Pero para reinstalar las puertas es un poquito más complicado. Porque hay que asegurarse que ambas queden a nivel. Porque si no, a la hora de cerrar las puertas, se ven chuecas. Y eso es lo que nos pasó a nosotros. Pero, pues después de algunos ajustes, ahora ya quedaron bien. Para la parte de arriba del tocador o countertop, me hubiera gustado reemplazarlo todo con una piedra nueva. Pero, pues como no teníamos suficiente presupuesto para eso, decidimos simplemente taparlo. Primero íbamos a pintarlo blanco, igual como el lavabo. Pero luego pensé que ya había demasiadas cosas blancas en el baño. Así que decidimos comprar un papel que se pega y que parece como si fuera piedra de mármol. Igual como todo en este proyecto, se empieza por limpiar la superficie bien. Empecé a cortarlo con mucho cuidado, muy lentamente, para mantener la línea recta. Pero luego él vino y me dio una sugerencia. Mite bien y lo puedes cortar en otro lugar, allá con la ruleta de volada. Bueno, le hice caso. Y sí, fue más fácil cortarlo así. Este primer pedazo que empezamos a pegar, no nos quedó bien porque hicimos mal el corte de las llaves. Tuve que ir por un pedazo nuevo. Pero, pues echando a perderse aprende, ¿no? Ahora sí, entre los dos fuimos pegando y aplanando para que no quedaran burbujas. Aquí se le va a poner tape alrededor. Solo esto es para después ponerle silicón para que selle este material, para que si le entra agua no le pase nada. Aquí va a sellar el silicón. E igualmente aquí le vamos a poner silicón. Aquí le vamos a poner también donde se unieron las dos partes. Pero aquí va a ser del transparente para que no se mire. Ahora vamos a pintar la tina y las paredes de la regadera. Es el mismo proceso que cuando pintamos las paredes, excepto que la pintura es especial. Esta es un epoxy, igual como la que usamos en el lavabo. Unos pequeños parches para después ponerle silicón. Una vez que ya esté preparado, lijado. Después de haberse lijado, ahora se le va a limpiar con TSP, esa agua diluida. Se le va a dar a todo el tile y también a la tina. Y después que quede bien seco, se limpia bien y entonces se procede a empezar a pintar. Tiene un olor muy fuerte a químico. Como no hay ventana, el olor tardó un par de semanas en irse por completo. Ahora vamos a instalar el piso y el baseboard, que es el borde de madera que va en la pared donde topa con el piso. El tipo de piso que usamos es vinyl plank flooring. Es hecho de vinilo, o sea que es plástico, pero parece de madera. El nombre del color es Desert Rose. Escogimos este porque es barato, resistente al agua y fácil de instalar. No necesita remover el piso anterior, simplemente instala los pedazos de vinilo arriba del azulejo. Aquí me está explicando cómo usar la sierra y cómo van los cortes en un ángulo y luego en otro ángulo. La verdad, no lo entendí exactamente todo y eché a perder unos pedazos, pero al final sí quedó bien. Ya acabo ya. I feel like I need glasses and gloves. No, gloves. Nunca usas gloves con una sierra. I feel I need glasses. Gloves se te atora el dedo en una de esas y te mocha toda la mano. Para instalar el baseboard, usualmente se usa clavos, pero como estas paredes son de azulejo, tuvimos que usar pegamento. El Chester es muy acomedido, siempre ahí listo para ayudar. El último paso es la decoración. Para instalarlo, escogimos un espejo en forma redonda de 36 pulgadas y en color negro para que combinara con los demás acabados. Para hacer hoyos en el azulejo, se ocupa una broca especial. También es necesario usar un anchor o ancla para asegurar bien el tornillo en el que se va a colgar el espejo. Instalamos dos repisas y en ellas agregamos unas plantitas y cuadros para decorar. Quería poner plantas vivas, ya que tengo bastante de ellas en la yarda, pero como no hay ventana, no les iba a dar el sol y temía que se murieran. Así que mejor opté por plantas artificiales, unas baratitas que encontré en IKEA y en Big Lots. Y con eso quedó completo. Chequen el antes y el después. Totalmente diferente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¡A mí me encantó! ¿Listos para que les diga cuánto dinero gastamos en total? Bueno, fueron $545 dólares con $0.44. ¿Te lo puedes creer? Fácil, nos ahorramos $3,000 o $4,000 dólares. Sí va a ocupar una renovación más completa en el futuro, pero pues por ahorita estoy muy contenta y así nos va a durar buen rato. Déjame un comentario con cualquier pregunta que tengas o comentario que tengas. También me puedes encontrar en Instagram o en Facebook. Y es todo por hoy. Gracias. Seguimos aquí con el proyecto del baño. El gabinete ya lo pintamos, pero ahora falta trabajar lo de aquí adentro. ¿Me permiten mostrarlo? ¡Ay, niño! ¡Ay, niño!